Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicroforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en The World of Reaper of Souls. En este vídeo voy a hablaros de la ruta de farmeo de Goblins, la que yo considero que sería la mejor opción para el 2.5.0. Como os dije hace poquito, han hecho un nerfeo a las Cosmic Wins, a la posibilidad de encontrar las Cosmic Wins, así que ahora vamos a tener que ajustarnos, vamos a tener que adaptarnos, y esto se traduce en que vamos a tener que mejorar nuestras rutas de Goblins. Llevo ya unos días pensando y me ha parecido un buen momento para mostraros algo. Esto que estáis viendo en pantalla es la primera ruta de Goblins que yo saqué. Fue la ruta de Goblins en la cual en el acto 1 mirabas todas las zonas con un spawn bastante alto, acto 2, acto 3, 4, 5, bueno. Todo esto, como podéis ver, con sus apóstrofes estaba pensado para una parte que se metieran 4 jugadores en un mismo mapa, en un mismo servidor, y fueran mirando distintos mapas a la vez, de modo que en unos 15 o 20 minutos hubieran mirado todo el servidor. Si esto daba la casualidad que encontrabas el Goblin, oye, perfecto, ahí tenías el Goblin Arcoiris, te metías y demás. Pero había un sistema más rápido que era hacer lo mismo en 4 servidores distintos, de manera que, como la probabilidad de que aparezca el Goblin en un servidor no es tan alta, y hay sitios que parece que poco a poco se van repitiendo más, puede ser más interesante. De ahí surgió esta versión 3, esta versión en la cual incluimos un par de zonas como el cauce antiguo, los archivos de Cule, incluimos algunas cositas por ahí que la primera versión no sacamos, y más tarde, Galerías del Calvario, por ejemplo, más tarde llegó la versión del 2.4.2. Actualizamos la lista, y en este caso lo que hicimos fue acortarla. Pensamos que valía más la pena hacer muchos runs en zonas más pequeñas que pocos runs en zonas muy grandes. Esta es la que hemos estado haciendo en las últimas veces que hemos investigado, pero hace un par de días a mi base me dio el contacto de una página de Imgur, una imagen de Imgur, en la cual nos ponían esta imagen que os voy a poner ahora en pantalla. Ahí la tenéis. Esto es una persona, un jugador que de vez en cuando postea cosas en Reddit bastante interesantes, que hizo un test en el 2.4.1, pero yo he estado haciendo pruebas y creo que sigue vigente en el 2.4.3, incluso en el 2.5.0, que es el parche que va a entrar ahora. Bueno, este test lo que él hizo fue hacer 200 runs en distintos mapas, y nos ha puesto aquí los resultados estadísticos más importantes. Él hizo estos runs en la lista que yo tengo y más incluso. Y los porcentajes más altos que tenía fue, en el coto de caza de Leoric, un 38% de spawn de drop. En el pasaje de Leoric, un 37,5% de spawn de goblins. En el acto 5, en la fortaleza de partimonio, nivel 1, un 35%, aunque esto es trampa, porque aquí si aparecen, aparecen de dos en dos. Así que yo creo que o bien tenía un 15, un 16, algo, 17,5, o bien tenía un 70%, porque si aparecen de dos en dos, quiero decir, cuando salen, que aparecen un 35% de las veces, salen el doble, fijaos, el 35%, pero el doble de goblins que el resto, está muy bien. Luego, la cueva del clan de la Luna, nivel 1, y la cueva del clan de la Luna, nivel 2, 31,5 y 29,5. Las cloacas de Caldeum, un 30%, tierras altas del norte, un 29%, y la cueva de Arreath, un 16,5%. Si os fijáis, estamos hablando que en 200 rams le han salido, donde más, en Pandemonio, en 139 goblins, pero donde más a menudo le han salido ha sido en el coto de Cazaleurix, que de 200 rams, 76 han tenido goblin. Está genial. También te pone cuántas cámaras ha abierto, el parche en el que lo ha hecho, y luego te pone el tipo de goblin que le ha salido. Le ha puesto que el tipo de goblin, goblin del tesoro, le ha salido un 35% las veces, 202 en total, que le han abierto cámara, de gemas, un 14%, de sangre, etc. El que a nosotros nos interesa para este caso, que es el Rainbow Goblin, el Goblin Arcoiris, le ha salido un 2,1%, es decir, de 200 rams, solo 2 han sido un... Es una barbaridad. O sea, solo 4 han sido goblins arcoiris, pero pensad en todos los rams que ha hecho, y solo ha visto 12 goblins arcoiris. De ahí que hacer esto sea tan importante optimizarlo. Actualmente, si tú... Esta estadística se podría mejorar, este porcentaje de spawn se podría mejorar, para que de cada 100 goblins no 2 fueran arcoiris. Aún así, con este sistema, yo he hecho pruebas, y soy capaz de encontrar hasta 15, 20 goblins cada 15 minutos. Con lo cual, vamos casi casi a goblin por minuto. ¿Qué tardamos? Pues hora y media en pillar un par de goblins o 3. Puede ser bastante aceptable, ¿eh? Puede ser bastante aceptable porque estamos hablando de una persona. Si esto lo multiplicas por 4 personas haciendo lo mismo, probablemente estemos sacando una media de 10 goblins por hora. Que no está nada mal, goblins arcoiris. Entonces, dado que este es el resultado de un testeo de alguien que se supone ha analizado todos los puntos de spawn más potentes, y estos son los sitios con mejor estadística, me gustaría probar hacer esto un par de rams completos y ver qué nos sale. Tenemos leoric, pasaje, tal, tal, tal. Tenemos unas cuantas zonas del acto 1, acto 2, acto 3 y acto 5. No son muchas, no son muy grandes, creo que puede ser bastante rápido. Vamos a ponerlo a prueba y si esto funciona debidamente, por supuesto, compartir esta imagen con vosotros. Y nada, os recomendaré, os animaré a que utilicéis este sistema y no la ruta de goblins anterior para intentar conseguir las cosmic wins. Vamos a probarlo. Bien, voy con pollo pasivo. Lo primero de todo, opciones, sonido, y pongo el volumen de efectos un poquito más alto, que es donde está el audio de los bichos que nos vamos encontrando. Ahí lo tenemos. Fuera la música también, muy importante. Música desactivada, volumen de música fuera. Y con esto vamos a intentar ver lo que nos podemos encontrar. Llevo el pollo pasivo, una de las versiones de pollo pasivo, que es bastante rápida. Además me lo he puesto con guantes de veneración y todo, para intentar ir lo más rápido posible. Entonces, según la lista que hemos visto, vamos a ir al acto 1. Lo primero que vamos a mirar va a ser el pasaje de Leoric. Después de eso iremos al patio de la mansión, donde iremos al coto de caza, a las tierras altas del norte, cueva del Cran de la Luna nivel 1 y nivel 2. Y con eso ya tendremos el acto 1 mirado. De ahí iremos al acto 2, donde miraremos las cloacas de Caldeum. De ahí iremos al acto 3, donde miraremos el cráter de la Read. Y por último, al acto 5, donde miraremos Pandemonio nivel 1. Eso es todo. Vamos a probar a ver cuántos goblins somos capaces de encontrar y cómo es rápido. Os voy a hacer, por ejemplo, un par de runs y a ver si hubiera suerte. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a ello. Viejas ruinas, lo primero de todo. En viejas ruinas vamos a coger... Tengo que hacerme aparecer ahora el perrete. Aquí. La velocidad de movimiento, muy importante. Llevo un par de días jugando a Diablo 2, así que perdonadme si intento en algún momento con el tabulador o con algo abrirme el mapa. Estoy mal acostumbrado. Venimos por aquí. Ya estamos aquí. Por aquí nada. Y aquí nuestro primer goblin. Materiales, vale. No es el que buscaba. Pasamos al siguiente tiempo. Al siguiente sitio. Vamos a ir al patio de la mansión de Leoric, que está junto al coto de caza. Hemos dicho coto de caza, tierras del norte. Vámonos. Aquí tenemos el coto de caza. He de deciros que yo estoy jugando sin audio, porque me he quedado sin batería en los auriculares. Así que voy a tener que explorar los mapas completos, a no ser que aparezca el goblin. No puedo oír el goblin y entonces ir a buscarlo, que sería lo óptimo. O sea, yo ahora, si paso cerca, el goblin haría ruido. Pues no. Soy así de cateto y no tengo batería en los auriculares. Así que me voy a tener que conformar con esto. Vale. Si me pongo los altavoces, lo estaríais oyendo doble. Con lo cual, pues... Vale. Tierras de coto de caza, explorado. Vamos a mirar ahora en tierras del norte. Aquí la tenemos, tierras del norte. Revisamos un poquito el mapa. Después de tierras del norte vendrá la cueva del clan de la luna. Fijaos, otro goblin. Ya llevamos dos goblins en un momentito. No ha sido el que nos interesa. Nos vamos. Aquí Jumpermonk iría de lujo también. Llevamos dos goblins ya, ¿eh? Vamos a ver si encontramos la entrada a la cueva del clan. Debería estar por aquí abajo. O a la izquierda o a la derecha. Siempre están en los dos sitios. Aquí es donde si paso cerca de un goblin vosotros lo vais a oír y yo no. Así que no lo voy a pillar. No creo que sea un rainbow. Podría ser, pero no lo creo. Pero, bueno. Pocete, no me interesa. No me interesa porque tengo más de los que puedo llevar. Fijaos, aquí está la entrada de la cueva. Vale, cueva del clan de la luna, nivel 1 y nivel 2. Esta cueva tiene un spawn de goblins muy bueno. Avanzamos. Vamos a explorar todas las bifurcaciones. Aquí tenemos una. Nada. Y ahí vamos dos goblins, ¿eh? Avanzamos un poquito. Como siempre os dejaré en la descripción la imagen para descargar. Nivel 2. Ah, me han recomendado equiparme unos warzechan en lugar de ponerme los némesis para ganar aún más velocidad de movimiento. Me parece una mala idea, ¿eh? Vale, pues aquí está el tercer goblin. Cueva del clan de la luna, nivel 2, otro goblin más. Bien, acto 1 completado. Ahora vamos al acto 2, a la cloaca de Caldeum. Acto 1 era coto de caza, pasaje Leoric, cueva del clan de la luna, nivel 1 y 2 y tierras del norte. Vale. Nivel 2 es solo las cloacas de Caldeum. Las cloacas de Caldeum tienen un spawn muy 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 potente. Es, a ver, acto 2, un 30%. O sea, uno de cada tres runs nos va a salir aquí un goblin. Y se cumple, ¿eh? Yo he hecho varios runs y me han salido bastantes goblins. Avanzamos un poquito. Lo bueno de esta ruta sería que, como es muy cortita, son muy poquitos sitios y además son sitios que no son demasiado grandes, nos permite hacerlas muchas veces muy rápido. Mira, otro goblin más. Llevamos ya, creo que llevamos tres goblin o cuatro goblin. Vale, acto 3 a núcleo a Reat. Esto, por cierto, para sacar material no está nada mal. Si lo hacemos en T13, el spawn de goblins es muy alto en estas zonas y viene, creo que muy bien. Estos sitios yo los tenía apuntados en mi lista, en mi ruta. Pero en mi ruta hay unos cuantos más. Yo soy más de pensar que salen más Rainbow Goblin de los que creemos, simplemente que se esconden muy bien. Y es por eso que yo creo que deberíamos de mirar bastante más a fondo en los mapas. Vale. Aquí nada, nos queda el último sitio que sería el pandemonio nivel 1. Pandemonio nivel 1 y pandemonio nivel 2 pueden tener dos goblin cada uno, lo cual está genial. Y además suelen estar muy cerquita, así que si oís alguno, ya sabéis que el otro puede estar muy cerca. Vale. Aquí sí que hacerlo sin auriculares es un error porque es un mapa muy grande. Le puedo haber pasado ya por el lado y no haberme enterado y es una lástima. Por suerte, como vivo con pollo pasivo, que es una lástima muy rápida, no pasa nada. Vale, por aquí nada. Por aquí nada. Paso un poquito más. Yo realmente cuando me muevo de esta manera no voy mirando el minimapa. Me parece mucho más cómodo, ¿vale? Ahí ya está el nivel 2. Bien, al nivel 2 también podríamos mirar. Al menos yo creo que sí que lo podría incluir en la ruta. Si vamos en grupo, porque como os digo, si sale un goblin, salen dos. Y eso me parece demasiado potente. El hecho de que te puedan salir dos goblins, uno de los cuales puede ser perfectamente un rainbow o un arco iris, me parece muy potente. Vale, por aquí, si no me equivoco, va a haber evento que no me interesa. Dejadme pasar. Vale. Vamos a suponer que... Ya está. Lo que tiene que salir no nos ha salido. Ya hemos explorado también pandemonio nivel 1. Así que ahora mismo, como podéis ver, hemos encontrado... Hemos encontrado... 1... A ver, por favor. 1, 2, 3... 4 goblins hemos encontrado en este run. Y ya lo hemos terminado. Ya este run yo lo doy por finalizado. 4 goblins en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mapas. Un 50% de spawn. No está nada mal. 4 goblins en un run de 8 mapas está, pero que muy bien. Vamos a repetir una vez más, para afianzar. Sinceramente, me parece que es una ruta muy buena, con la cual es muy probable sacar las Cosmic. Volvemos otra vez a viejas ruinas. Podríamos, en lugar de transportarnos a viejas ruinas, e ir solo a viejas ruinas, ir primero a catedral nivel 2. Subimos desde catedral nivel 2 al pasaje de Leoric y luego hacemos catedral nivel 1. Ese es el run que a mí me recomienda hacer base, porque él haciendo muchos runs, ahí ha encontrado varios arcoiris. Pero a decir verdad, yo también he encontrado varios arcoiris en las zonas de Q. ¿Veis? Otro goblin. Es que este sitio tiene un spawn de goblins altísimo, entonces se trata de esto. Uno de cada 100 es un goblin arcoiris. Coño, pues paso por aquí 100 veces y una de ellas abrirá un arcoiris. Y yo aquí he abierto un montón de arcoiris. Pero también he abierto en pasaje de rakis, también he abierto en el acto 3 delante de gom. He abierto en un montón de sitios. Entonces, ¿hasta qué punto nos vale la pena explorar más mapas o los mismos varias veces? Pues teniendo en cuenta el spawn de goblins que tenemos en esta zona, yo diría que esta ruta es muy, muy, muy buena. Muy buena. Llevamos 4 goblins en nada de tiempo. O sea, es la misma que yo tenía, pero quitando mapas. Y esto podría funcionar. Vale, avanzamos un poquito. No sé si nos saldrá ahora un arcoiris. La gran diferencia entre, como ya dije en el otro vídeo, la gran diferencia entre encontrar el arcoiris ahora en el 2.4.3 y hacerlo en el 2.5.0 Es que si alguien, yo por ejemplo ahora encuentro un arcoiris y lo mato y se me abre el portal. Yo puedo ahora coger e invitar a tres personas que entren aquí conmigo y que exploren conmigo el arcoiris. Pero si no, en el próximo parche eso no va a ser así. En el próximo parche si yo lo mato no estando ellos conmigo en la partida, se acabó. O sea, me lo quedo yo, pero ellos no. Y es una lástima porque esto va a impedir que si a ti te sale Princess Linean, que tiene un spam muy bajito, se lo puedas pasar a alguien. Que sería lo suyo. Que si a mí, por ejemplo, que ya tengo las Cosmic, no me hace falta dejarle ese servidor a otra persona. No le valdría. Agradezco el cambio que han hecho al spawn para que pueda tener un poquito más de drop y valga más la pena que cuando te salga y digas Ostras tú, que bien, que me ha salido chupibilla. Pero el hecho de que cambien en la forma de acceder a ella sí que no me gusta. Lo veo lógico porque estaba muy cheto. Era como, o sea, si le meten los cambios actuales y con esos cambios que va a hacer que esté genial, puedes invitar a gente a tu servidor, se va a hacer spawn solo por los materiales, que es que son un montón los que va a dar ahora. Otro Goblin. Creo que esta partida llevamos dos. Vamos al nivel dos. A ver si viene un tercero. Avanzamos. Estoy solo en Tormento 6. Fijaos, otro más. Ya va, llevamos tres Goblins. Definitivamente el spawn de Goblins es altísimo. Acto 2 a Caldeum. Aquí he pillado de gelatinosos en este sitio en Caldeum, pero un montón, eh. Y haciendo esto ayer estuve probando algunas rutas y me salieron cuatro mascotas en un solo run. Mira, ahí lo tenéis. O sea, nada más salir, eh. Es que es impresionante. Acto 3. De estos de mascotas estoy pillando pero a patadas haciendo esto. Me han salido como cinco o seis en dos días. Y yo ya tengo todas las mascotas. A mí estos Goblins no me valen, los de mascotas no me valen para nada. Pero para los que no las tengáis, no es una mala opción. Además no te dan nada. Vale, por aquí nada. Nada, 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 nada. Nada. Avanzamos. Nos vamos al acto 5 a Pandemonium. Incluso os diría que Pandemonium si no fuera por el spawn doble, porque ahora mismo Pandemonium tiene el doble de Goblins. Y si te aparece un 35%, o sea, uno de cada tres veces te sale, pero te sale doble, duplica la posibilidad. Si no fuera por eso, a Pandemonium le darían pero viento. Porque pensad que es un mapa muy grande. Para mi gusto, demasiado. Para resultar eficaz, quiero decir. Ahí estamos, por aquí nada. Nos vamos. Llevar una build muy rápida como la que yo llevo ayuda, obviamente. Además que lo mata todo solo con pasar. Avanzamos. Alguno estará ya por ahí diciendo, ¿Será cabrón que ha oído un Goblin? ¿Que ha oído un Goblin? Deja de dar vueltas. Ya lo siento, gente. Lo que tiene es jugar sin Orklar. Lo he hecho antes. No os recomiendo para nada jugar sin auriculares si estáis buscando Goblins. Porque se les oye a bastante distancia y os ahorra tiempo. ¿Vale? Os ahorra bastante tiempo. Por cierto, tampoco os recomiendo jugar mucho al LoL. Que he estado jugando tres o cuatro partidas y me he vuelto... Madre, qué diferencia de comunidad. Vale, pues explorado todo en este nuevo run, que han vuelto a ser ocho mapas. Hemos encontrado uno, dos, tres, tres Goblins. Cuatro Goblins hemos encontrado en este run. Cuatro Goblins. No está nada mal, ¿eh? Cuatro Goblins. Punto de control alcanzado ha sido al entrar. O sea que llevamos ocho Goblins en unos minutitos. Si esto lo multiplicas por cuatro, porque lo estoy haciendo yo y otros tres jugadores más en otro servidor, y cuando se encuentra un Rainbow nos invitamos, pues esto va a hacer que podamos encontrar las Cosmic muy rápido. O al menos eso espero. Gente, esta es la nueva ruta de Goblins. La ruta de Goblins for fun, lo vamos a llamar. Y nada, espero que os haya gustado y un poquito más. Nos vemos. ¡Gracias!